... Largaron la tercera carrera, premio McEnroe. Rápidamente, ya la cena delantera, el 8 con ventajas. Sobre el competidor número 6, que va en su persecución, en la tercera ubicación, se viene desempiando el número 1, muy cerca, este lo hace el número 4, entre ambos corre el número 2. Viene ganando terreno el 3, el 5 también lo hace por el centro de la cancha. Los competidores ahora están alcanzando el medio codo con el 8, marcando el camino, escoltado por el 6, que va en persecución del puntiro. Más atrás viene desempiando el número 5, gana terreno el competidor número 3. Más atrás el 12, el 2, el 1, y ya hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo está haciendo el puntero, últimos 400 metros de carrera, el 8, marcando el camino, abrigado los palos, carga rápidamente el número 6, que no encuentra paso, busca también ganar terreno rápidamente al rigor del látigo desde el fondo, el 1, por el centro de la cancha, el 5, que ya emparda la línea del puntero y pasa a comandar rápidamente. 5 con ventaja sobre el 8, 5 con varios cuerpos de ventaja sobre el 8, más atrás el 1 y cruzaron el disco.